Música Ella baila, ella goza, ella canta, ella salta, dice Dale, muévete, muevelo. Boca es Reggaeton, gozá, gozalo Bien, gallo, ella baila, ella goza, ella canta, ella saltó Dale, muévete, muevelo, Boca es Reggaeton, gozá, gozá, lo dice Súbelo, bajalo, bajalo Súbelo, bajalo, bajalo, súper lo Ella pide, pide, el ya pide, pide Ella pide, reggae, reggaeton Súbelo, bajalo, baja Lo, súbelo, súper lo Bájalo, bájalo, súbelo El dapida tiré. Bonnie, nosotros la ponemos a vacilar. La mina está esperando pa' mover el bumbum. Se acerca la disco moviendo el bumbum. Ella quiere el reggae en bumbum. Ay, ay, ay ella quiere Ella es de Carolina, la chica fina de la que cuando huele solas reguitó la gasolina pide Ella pide Súbelo, bájalo, bájalo, súbelo, súbelo bájalo, bájalo, súbelo Ella pide, pide, ella pide, pide ella pide reggaetón Súbelo, bájalo, bájalo, súbelo bájalo, bájalo, súbelo Ella pide, pide No llevo ni como tú nadie la enamora Ese bombón, ese bombón Aquí nadie lo mueve como lo mueves tú Ya escuché tu cadera, dale que esto eres cool Tú llamas a tus amigas y diles que esto está full Y digo, eh oh, eh oh, eh oh Ven pa' acá, vamos a ver, dale, vamos a vacilar El condejo bueno llegó, dice Eh oh, bien te lo dije Eh oh, eh oh Echa pa' acá pa' vacilar, 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 vacilar Rift Uh la la Uh la la Uh la la Uh la la, yeah Nit the Mike,진 the Mike,iten the Mike Uh la la Uh la la Uh la la Uh la la Uh la la, yeah Uh la la Hí, oh If js Yes My check Money love me Ten el money, money, money love me El productor que canta Oye Dicen que lo que se aprende nunca se olvida, papá, rey. Tú lo sabes, me pese por un poco. Dímelo, Ibachi, el ingeniero. La franquicia, International Kings. Andamos bajo el nuevo orden. Dímelo, huella, llámate angelito. Beto.